¡Hola chicos! Bienvenidos a Dibujarte. Como todos los martes y jueves estamos aquí con ustedes para un nuevo vídeo. El día de hoy estamos con... Isaac Escorza. Que nos va a enseñar un... Vamos a dibujar un hombre araña ahorita que está de moda. Bueno, siempre está de moda. Nunca ha pasado de moda. Entonces les recuerdo que la próxima semana tenemos inicio de cursos el día 3, 4 y 7 de septiembre. Entonces recuerden que ya pueden venir a los horarios que ustedes gusten, todas las semanas si quieren, desde la mañana hasta la tarde. Cualquier información ahí aparece en las redes, los teléfonos. Igual cualquier duda que tengan, aquí voy a estar yo contestándoles sus comentarios, sus sugerencias, desde donde nos ven. Recuerden compartir el vídeo en sus redes sociales o con los amiguitos que les guste ver este tipo de cosas. ¿Por qué no les guste? Muy bien, pues vamos a comenzar con esta clase. Para quienes ya dibujan, quizá algunos detallitos les vayan a ser útiles. Para quienes dibujan poco, quizá les vaya a parecer un poco complicado. Así que yo les aconsejo que pongan atención en la forma general del personaje y no se concentren tanto en los detalles, sino hasta que hayan practicado la forma general, que es la más simple. Bueno, me explico porque estoy hablando mucho y no estoy dibujando nada. Entonces, miren, por lo pronto voy a bosquejar sin quizá saber exactamente las formas, los tamaños y todo. Es decir, primero solo quiero una idea. Entonces, miren, esta es la idea de la cabeza, una elipse como la forma de un huevo, ya lo hemos comentado antes. Huevito de cabeza. Es muy importante que el cuerpo, a lo mejor a la mera hora voy a agrandar esa cabeza, no lo sé todavía. Es muy importante que el cuerpo se coma una buena parte de la cabeza. Esto sucede cuando el cuerpo está visto en una forma ligeramente aérea, ¿no? Es decir, no estamos dibujando cuello. Es un volumen. Exactamente, ¿no? Entonces, miren, voy a dibujar el cuerpo algo así como con la forma de un mango flaco, no sé si más o menos distingan, o no sé qué otra cosa, un frijol, no sé qué parezca eso. Parece como incluso la planta de utien, ¿no? Un poquito. Exactamente. Estoy viendo que me va a quedar un poco pequeño este cuerpo, como les decía, apenas estoy bosquejando ideas, por eso voy a agrandar este mango, miren, algo así. Si se dan cuenta, la parte de arriba de mi mango es más grande que la parte de abajo, porque la parte de abajo es el cuerpo, entonces todo hombre, digamos, bien formado, digamos, ¿cómo decirlo, no? Es una, digamos, una forma general, ¿no? De los huesos del hombre, porque en sí... Sí, digamos, un ser humano masculino, digamos, tiene los hombros grandes y la cintura pequeña, a la cadera también, ¿no? Entonces, estos son los hombros grandes y esta es la cadera más pequeña. Bueno, pero tenemos esta forma, decía, como de un frijol, no sé qué parezca, pero esta, esta elipse, digamos, es más grande, como decíamos, estoy concentrando en las formas generales. Digamos que son como las costillas, ¿no? Exactamente. Y como observan, agrandé un poco la cabeza, sentí que no era el tamaño suficiente. Entonces, voy a dibujar aquí una línea central, miren, esto me da la idea de que el cuerpo está girando en tres cuartos, ¿no? Se dan cuenta esta línea está orientada hacia mi izquierda, no hacia mi derecha. Entonces, aquí voy a dibujar una de las piernas, miren, algo así y algo así, ¿no? Voy a dibujar, estos son gemelos, por eso hago un círculo. Se dan cuenta, esta pierna la dibujé un poquito curva, entonces hago gemelos, luego más delgada la parte del tobillo, exactamente, y por aquí voy a dibujar el pie que va a terminar como en punta, algo así, ¿no? Pero siempre se me figura como a una cabeza de destornillador. Ah, interesante idea. Entonces, miren, por otra parte voy a dibujar esta pierna y esta, esta sección de la pierna ahora va a ser solo una elipse, miren, así, esta va a ser la parte de la rodilla y otra vez hago el gemelo, pero esta elipse ahora es más cortita, ¿vean? O sea, puedo ver el largo, ¿no? Miren, este es el largo contra este largo, quedó más cortita porque la pierna se está como recogiendo, entonces otra vez dibujo la parte del tobillo y la otra pierna igual. Trato, como he dicho antes, de aprovechar la definición horizontal que me está proponiendo mi lienzo, bueno, en este caso mi hoja de papel o mi soporte, sería una expresión más correcta. Bien, entonces voy a dibujar este brazo, voy a dibujar aquí este, este va a ser el hombro, el antebrazo, miren, si se dan cuenta este antebrazo me quedó, perdón, el brazo, me quedó como de la forma de una media luna para que veas que puede variar en extremo de su forma común y esta va a ser el antebrazo ahora sí, ancho como el gemelo, delgado al final. ¿Dónde está la muñeca? Delgado final, exactamente, y aquí podemos poner la mano, la voy a hacer abierta, no me puedo detener en la explicación de la mano, una explicación un poquito más larga y este brazo, bueno, otra cosa muy importante, aquí tengo mi hombro, es decir, aquí está mi clavícula, observen cómo la clavícula se relaciona con el hombro, tenemos clavícula uno y clavícula dos, y estoy obteniendo que esta línea inclinada me está indicando la inclinación de los hombros, es decir, el otro hombro puede quedar más o menos por aquí. Como forma de gotita. Exactamente, observen cómo el puntito lo rodea el hombro, el puntito está rodeado por el hombro, ¿no? Entonces, puedo dibujar esta mano de la forma que yo quiera, no sé cómo dibujarla, vamos a ver, puede ser, bueno, no, esta forma me parece como con poca acción, mejor lo voy a levantar. Sí, pónselo si no, siempre. Sí. Ah, un escorzo, tienes razón, miren. Un escorzo bonito, ya tienes un escorzo en la pierna, que ya puedes hacer otro escorzo. Miren, aquí este puntito de la clavícula lo levanté un poco porque el brazo se está levantando, miren, así, dibujo el brazo muy cortito, el antebrazo más, digamos, es más corto quizá, pero es mucho más grande porque se está viendo en primer plano. Esta bolita que dibuqué aquí es esta bolita, pero viéndose o empezándose a ver en primer plano. Entonces, miren, aquí está la siguiente, esta figura que acabo de dibujar es esta. Es algo así como dibujar aquí una olla viéndose desde arriba y esta es la misma olla viéndose acostada. De perfil. Sería una forma de quizá tratar de ver esto. Entonces, creo que tengo que dibujar la mano así para que corresponda. Miren, aquí está un dedito y aquí están los dedos cerrados, ¿no? Entonces, más o menos se entiende. Creo que me exageré con este antebrazo. Y la mano creo que quizá hasta la podía ser más grande. Y efectuemos el cochón. Ajá, exactamente. Un poquito más exagerado el escorzo. Y ya tengo una idea de mi dibujo. Entonces, aquí nos falta un planeta de... A ver si no se nos hace larga esta clase. Usé mi línea central para dibujar el pecho. Esta línea es la caja torácica y este es el hueco de la caja torácica que también sigue mi línea central, como lo pueden ver. Por aquí quedaría el músculo dorsal. Que es parte de la espalda. Exactamente. Y aquí estas figuritas son el músculo cerrato, que pues no los voy a explicar, como ya decía. Aquí estarían los músculos abdominales que se están contrayendo. Todo esto lo explicamos con suma paciencia en el curso regular de dibujarte. Así es. Entonces, no lo puedo explicar en este momento porque las clases comienzan a las dos y media y yo me tengo que ir de aquí. Entonces, remarco el bíceps. Bueno, miren, aquí está el bíceps apuntando hacia arriba. Aquí hay un pequeño músculo. Entonces, quizá donde tengo más que concentrarme en el detalle es en esta manita que... Sí, es el primer plano. Entonces, falange 2, falange 3, falange 2, falange 3, pulgar, falange 1 del pulgar y dedo índice, ¿no? Entonces, ya decía, no podemos, no lo estamos explicando porque no hay el suficiente tiempo. Este mení que tengo que hacer un poquito más cortito. Más chiquito, ¿no? Algo así. Y, bueno, ya sabemos que... Su traje. Exactamente, ¿no? Hasta se pueden inventar un traje. Estuvo hace tiempo muy de moda hacer tu spider persona, ¿no? O algo así decían. Con este tipo de cosas lo pueden hacer, ya nada más le ponen el traje que ustedes quieran. Entonces, miren, aquí está la cabeza del fémur, la cabeza de la tibia, la rótula, el músculo vasto interno. Decía esas cosas, no las... No tengo tiempo. Quizá quienes están un poquito más metidos en el dibujo me están entendiendo. Ya saben de lo que está hablando. Entonces, aquí está otra vez el vasto interno, el sartorio, el recto interno del fémur. Puede ser que exageremos algunos músculos más en este momento, de los que podemos incluso hasta hacer cuadradas las líneas de pronto. Como es un personaje de estilo americano. Ah, sí se utiliza mucho la línea recta y el ángulo, ¿no? Exactamente, ¿no? Así como muy, muy angulosa lo podemos hacer de pronto. A ver, a lo mejor, ¿verdad? Un poquito de cresta ilíaca, un poco de cresta ilíaca. Y a ver, esta mano también me falta detallarla. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Más o menos, ahí está esta mano. Y pues me faltan también aquí los ojitos. Miren, voy a hacer la cara apuntando un poco hacia enfrente. Este me da la pauta para dibujar los lagrimales. Y los ojitos, que hay un montón de estilos para dibujarlos. Yo, la verdad, nunca me he fijado exactamente como sean los tíos. Pues por ahí va, por ahí va. Un poco como puedo, ¿no? Bien, entonces, creo que ya está la mayoría. Clavículas, trapecio. Entonces, voy a definir algunas áreas negras para que se vea esto más espectacular. También es muy común en los gringos. Normalmente la luz viene de arriba, por eso sombreo aquí abajo, sombreo bajo la caja torácica, sombreo bajo el brazo, bajo el pecho. A lo mejor aquí meto un músculo, aquí un huequito de la clavícula y entre el hombro. Mis alumnos me sabrán entender. Y quizás también la parte de abajo de la cabeza, un poquito también quizás aquí abajo, bajo el hombro, bajo el bíceps, bajo el antebrazo. Toda esta pierna puede quedar más o menos sombreada, excepto la parte de la punta del pie exactamente, la rótula, el mismo basto externo, la parte de abajo de esta pierna, el gemelo. Vamos sombreando secciones por secciones, es decir, nos vamos acordando de los músculos. Sí, también para darle definición, porque si no se va a ver nada más de todo plano. Bien. Sombreo aquí el basto interno, aparte sombreo el recto interno del fémur y toda la parte de abajo de la pierna, como decía, este pectoral se me estaba olvidando, bajo este bíceps, bajo este hombro, bajo este antebrazo. Entonces, todo esto lo estudiamos en dibujar. Más con volumen. Exactamente. Esto es luz y sombra. Lo estudiamos con cierto detalle. Entonces, ya tiene más detallito todavía. No sé si poner las telarañitas del traje ya o dejarlas para después. Bueno, miren, les voy a aposentar primero muy rápido. Así. Y también la división del traje que luego tiene como que su chiste, ¿no? Exactamente. Miren, este es así, como que tiene un cinturón, según recuerdo. Yo solo me sé la versión clásica. Sí, sí, sí. Tiene unas botitas y esto me parece que es así. Algo así. No, es al revés, es a la vez. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Bueno, yo digo que es así. Bueno, pónselo, tú pónselo. No sé, no es como que creo yo que haya una regla demasiado cerrada. Además, tiene un montón ¿dónde traje este? Puedes inventar el tuyo. Sí, debías decirlo. No veo por qué no. Entonces, aquí tiene una arañita en medio. Algo así. Estos dos patitas para atrás. Algo así. Y esto va así, me parece. Ajá. Ajá. Así. Algo así. Vas bien, vas bien. Y la demás, pues ya es azul, ¿no? Exactamente. Entonces, ya el lápiz se ve más o menos, miren. Hasta se ve como un boceto bonito. Sí, se ve como un boceto. Igual lo puedes dejar así, se ve lindo, ¿no? Ajá, si lo dejáramos así, se vería ya, este, bien. Me da cosa que quisiera explicar varias cosas aquí. Pero no nos podemos detener en todo. Bien, entonces, voy a comenzar con... Te quedan, te quedan 17 minutos. Ah, tenemos buen tiempo todavía. Hasta podría darme el lujo de dejar huequitos en las sombras y que se viera la telarañita un poco mejor. Ajá. Bueno, vamos a ver de qué nos da tiempo, ¿no? Aquí hay una pituita blanca. Ajá, perfecto. Bueno, entonces, ya está más o menos. Sí, a ver si algo podemos hacer. Entonces, vamos a comenzar con la tinta. Comienzo con las partes más delicadas. En este caso, la cabeza. Ah, miren, aquí nos está mostrando una hiper nuestra... Bueno, a veces es... Esto es acrílico, ¿verdad? Sí, creo que es cartel. Ah. Es parecida a la tinta. Entonces, con este podemos darle unos blancos al final. Y es posible que logremos resolver los problemitas. Entonces, aquí aguantamos un poquito la respiración. Nadie más nos comenta. Nadie nos quiere hoy. Van a estar comiendo. Sabrá Dios qué. Entonces, miren, ancho. También aquí ancho. Este, los... Los estilógrafos, por ejemplo, marca... Este... Microm o Touch. Los diferentes estilógrafos que existen hoy para pintar son muy buenos. Este... Son fáciles de controlar. Pero son duros. Y el pincel es tan suave. Es una cosa muy especial que tiene el pincel. Entonces, miren, vamos a hacer algo así. Más o menos este ojito creo que me quedó un poquito cerrado. Así que voy a ensanchar un poquito esta parte. Bien, entonces... Al final le pones blanco. Y debía haber empezado por esta manita. Sí, traten de empezar de arriba hacia abajo. Y si son diestros, de izquierda a derecha, para que no vayan a jalar la tinta en algún momento. Y pues, les pase lo que a todo mundo nos ha pasado. Entonces, curvita, 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 curvita. Aquí es el... El nudillo del dedo índice. Sección 1. Lo corregí un poquito este dedito. Sentí que estaba un poquito grande. ¿Te faltó un dedo? Sí, me faltó el menique. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me salieron como diez para el dedito. Entonces, voy a sacar aquí otro. Miren, puedo corregir mientras lo estoy haciendo. Aquí voy a sombrear porque se está proyectando una sombra. Entonces, aquí llevo... Este es el cuarto dedo. También... A ver si me cabe el menique. Sí, miren. Aunque sea bastante... Que se reculte por ahí, ¿no? Ajá. Y aquí también, aquí, un poquito de sombra. Entonces, miren, voy a dibujar este brazo. Entonces, se me está olvidando de dibujar un poquito como los gringos. La pena lo estaba recordando. Entonces, como los gringos, de pronto podemos hacer líneas medio rectas. No es una regla, pero suelen hacerlo. No, pero es parte luego del estilo, ¿no? Ajá, exactamente, miren. Luego las asuraditas. Guros y delgados. Hago bien gruesa esta línea. Delgadita esta otra. Entonces... Plantas y asurados. Plantas y asurados. A ver, esto me parece que es así, más o menos. Entonces, esto me parece que es algo así. A ver, vamos a ver. Realmente no es que practique mucho este muñequito. Voy a hacer estas curvitas hacia afuera. Alguien a lo mejor dirá, no, eran hacia adentro, ¿no? Es una cosa que jamás he podido... Sí, luego no te acuerdas, ¿no? Jamás he podido saber. Yo de las botas no me acuerdo. Lo he llegado a saber, pero se me olvida. Entonces, miren, por ejemplo, aquí no voy a usar blanco, sino que voy a tratar de dejar unos huequitos. Miren, algo así. Entonces, este... Para la división, ¿no? Exactamente. Aquí sí puedo poner sombras más... Pesadas. Exactamente, miren, algo así. Y hasta, miren, con mi pincel puedo poner un medio tono como hacen los gringos. Entonces, este... Espero que no haya algún americano viéndonos y aquí en español. Pero es el gringo. ¿El gringo? Este... ¿Qué, qué, qué, cómo? Ajá. Entonces, este... Bueno, algo así. Más o menos así este bracito. Se le dice de cariño, lo que no sabe. Ah, sí. Entonces, este, miren, pectoral. Pectoral, caja torácica, grueso, delgado, grueso, líneas medio rectas, como estaba comentando. Clavícula 1, grueso, delgado, grueso, más o menos. Entonces, a ver, vamos a ver. No sé si continuar con las telerañitas. Yo creo que sí. Miren, entonces, en torno a la cabeza vamos a abrir esto así. Miren, aquí jale tantita tinta con mi dedo. Miren, vean cómo se ha hecho mi dedo. Y cómo también tengo la mano llena de lápiz. Es muy común que se use una hojita de papel y que vayamos dibujando para no ensuciar tanto nuestro dibujo. En mi caso, como no estoy poniendo todo en cuidado. Pueden poner un pedacito de cinta. Miren, algo así. Y ya se supone que se va a ensuciar esto menos. Digo que se supone porque luego se dan algunos accidentes imprevistos. Entonces, miren, hago este hombro. Voy a colocar aquí sombras antes de que pase otra cosa. Así. Se está metiendo un músculo pectoral aquí. También voy a dibujar esta arañita de una vez. Miren. Sí, va a estar completamente oscura, ¿no? Colita de la araña. Cabecita de la araña. Patita. Patita uno. Patita dos. Patita tres. Patita cuatro. Patita uno. Dos. Tres. Y cuatro. Que de todos modos la telarañita quizá va a hacer que un poquito se pierda. Pero bueno, vamos a tratar de que se conserve lo más posible. A ver. Así. Hacemos linecitas con mucho cuidado. Este traje parece ser que pasa aquí arriba del hombro. Y se transmite hasta el puño. Algo así. Este pincelito ya se le acabó su tinta. Entonces. Algo así. Vamos a ver. Y voy a dibujar sus telarañitas que irán hacia. A ver aquí si puedo saber. Es así. 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 Con mucho cuidado. Hasta. Dejo de respirar porque si no. Entonces. Algo así. Entonces también voy a hacer las de la carita. Uno. Dos. Tres. Este pincelito otra vez ya me está abandonando. Ese pincelito es tu pincel de batalla o sea. Ah, sí. Es el pincel que hemos estado mostrando siempre. Cuando ya no debas a llorar. Sí. Da unas líneas bien delgaditas. Y presionamos lo suficientemente despacito. Nos da. Da como hasta texturitas y así. Sí. Mira. Nos da de todo. Gruesos, texturas y líneas muy delgadas. Como las que estoy haciendo en este instante. Son muy delgaditas. Pongo mi dedo meñique aquí para no ir a tocar la tinta e irla a correr. Entonces. Se pueden apoyar. Algo así. A mí una vez me pasó así. Andaba yo dejando la huellita de mi meñique por todos lados. Entonces. Y luego en un trabajo de la escuela y lo tuve que volver a hacer. Más o menos ahí está la carita. A ver si se va a ir abriendo. Entonces. Vamos a hacer estas telarañitas también. Delgaditas, delgaditas, líneas delgaditas, finitas. Una por una. Sin miedo. Ráfanas y sin miedo. Hay muchos gringos que no se preocupan tanto por la precisión. Y dibujan cosas bastante gestuales. No muy diferentes a esta. Voy a colocar mi sombrita que había comentado. Ay. Aquí me comí un poquito de la cara. Entonces voy a. Vamos a darle. Si no. Al ratito con el. Con el blanquito que tenemos ahí. Podemos corregir los errores que hayamos. Que hayamos cometido. Entonces miren. Puse una pequeña sombra bajo la cabeza. Y continúo aquí en la parte de abajo. También bajo el trapecio. Sombramos un poco. Y en la parte de la clavícula. Pues alguien platica les acerca de las promociones. Para que lo recuerden todos. Bueno. Pues la promoción mayor que tenemos ahorita es. Ya saben. Pueden venir en cualquier horario a tomar uno o más módulos. Pueden ya decidir su avance. Nuestro curso consta de 16 módulos. Por lo tanto es un poquito extenso. Si consideran que cada módulo dura cuatro semanas. Pero bien pueden venir por ejemplo en la mañana del martes. Y en la tarde ya llevan dos. Pueden venir en la tarde del miércoles. Ya llevan tres. Pueden venir el sábado. Ya llevan cuatro. Entonces ya pueden hacer en un mes cuatro módulos. Por absolutamente nada extra. Es decir solo pagan su inscripción inicial. Que es un pago único. Y su mensualidad mes con mes. Y ustedes deciden cuántas veces a la semana vienen. Pueden venir todo el día. Pueden vivir aquí en dibujarte. Nada más les encargo que cuiden en la noche. Y ya. Sí realmente es una súper promoción. Jamás se había pasado esto en dibujarte. Jamás. Sino que simplemente. Pues aquí a mi jefe se le ocurrió esta genial idea. De digamos de darle más oportunidades a todos los alumnos. Para que aprovechen el curso a lo máximo. Ya tenemos alumnos que por el mismo precio están viniendo. Toda la semana. Entonces están aprovechando muy bien. Este pues su inversión de aprender a dibujar. Y también recuerden que si son exalumnos. Si ustedes ya se graduaron. Ya sea que hayan cursado el programa anterior de 12 módulos. O el nuevo de 16. Pueden regresar. Se les hace su descuento de 50% de exalumno. Y también pueden venir las veces que quieran a la semana. ¿Ok? Eso si eres exalumno te conviene más. Así que pónganse listos. Ah yo no sé. Eso no. Me acabo de enterar. Me acabo de enterar. Pero eso les estoy diciendo. Sí también nuestros alumnos recuerden que pues si se han abierto nuevos módulos. Antes teníamos no recuerdo 4 o 5 computadoras. Ahora tenemos más de 10. Tenemos 12. 12 computadoras. Entonces se está digamos que buscamos darles el provecho máximo posible. Hemos tenido ya varios cursos de animación. Hemos enseñado varias cosas. Estamos pensando en abrir ya animación ¿verdad? Como tal ya incluirlo. Y también por ahí ya me entregaron un programa del digital de 2. Entonces igual y en vez de 16 ya se pueden chutar 17 o hasta 19 módulos. Recuerden que la forma particular como aquí estudiamos los programas, los programas que estudiamos son siempre de una perspectiva completamente del dibujo. No es una forma normal como tú te pudieras decir. Ay oye me enseñaron alguna, no sé, alguna forma de animar en Photoshop por ejemplo. O me enseñaron algo de Illustrator pero está totalmente guiado al dibujo. Esto no lo van a enseñar en otra escuela. Sí, regularmente esos programas son para diseño gráfico o para planos o para cualquier otro tipo de aplicación. Y pues también tienen su chiste para saber dibujar, ilustrar y pues sacarles el provecho digamos ¿no? Para lo que a ustedes les guste o quieran hacer. Sí es muy diferente alguien que sabe usar Photoshop para no sé, para arreglar una fotografía o para diferentes trabajos de diseño o edición que usarlo para dibujar. Es un planeta de diferencia. Hay un montón de cosas que pues realmente no se aprenden en cualquier lado. Incluso yo bueno quizá no es tiempo para decirlo o lugar pero yo he buscado a veces en Photoshop algunas cosas particulares. He dicho, he pensado, oye en YouTube sellará, se encontrará cómo dibujar en particular esta forma de color digital y no lo encuentro ¿no? Entonces no lo hay o también uno busca clases de dibujo y es difícil encontrar. Desde arriba, primero desde arriba. Ajá, sí. Ahora tú que estás a manchar ponte la servilleta. Ah, sí es cierto, miren. Entonces, sí, este es muy, digámoslo así como especializado nuestro curso, no es genérico, vaya, lo que trato de... Orientado total y completamente al dibujo, al estudio de la anatomía, tanto humana como animal. Ajá, así es ¿no? Como esto que estamos haciendo pues tú, pues no lo van a hacer digamos un dibujante que está ahí, no sé, haciendo retratos en Chapultepec. No lo menosprecio de ninguna manera, yo sé que es todo un oficio, pero... Está difícil ¿no? No nos van a enseñar lo que aquí estamos mirando continuamente ¿no? Así es. Entonces recuerda que si te gusta dibujar, quieres ser ilustrador, quieres ser animador, quieres hacer cómic, pues entonces ven, aquí te esperamos. Pueden venir a una clase demo sin compromiso alguno el día 3, 4 o 7 de septiembre. Les recuerdo que tenemos horarios tanto por la mañana como por la tarde, entonces no hay pretexto, pueden venir por así que en cualquier día, a cualquier hora. Aquí estamos para ustedes, aquí están apareciendo teléfonos, dirección, redes sociales. Pueden incluso mandarnos un WhatsApp si tienen flojera de hablar ¿no? También está por ahí el WhatsApp, pueden mandar su WhatsAppcito y sin ningún problema. Recuerden que también si vienen a conocer la escuela, quieren tomar una clase demo, se les puede regalar alguna promoción. A lo mejor les regalamos, no sé, un 10% de español, todo, la inscripción gratuita, no sé, algo ¿no? Entonces vengan, conozcan nuestra escuela, convénzanse de que somos chidos, si servimos para esto. Aquí pueden ver claramente como si servimos para esto, entonces aquí los esperamos. No es por hacernos promoción, pero somos de lo mejor. Sí. Es la verdad. O sea, no les estoy mintiendo. Hay muchos alumnos que han venido a tomar una clase demo y han comparado. Y a veces se han dado cuenta, igual a lo mejor no es el mejor lugar o el mejor momento, pero a veces se han comparado precios y se han dado cuenta que nuestro curso, digamos, es mejor que unas escuelas que a veces suelen ser sumamente costosas. Hay escuelas muy costosas que ven materias de dibujo, escuelas de animación, de diseño. Tienen materias de dibujo, pero el dibujo suele ser algo bastante embarrado, algo muy superficial. Sus profesores no viven de dibujo. Tienen profesores que, bueno, de igual no es por menospreciar a quienes dan esas clases. Al contrario, hay gente muy profesional, pero hay que ser francos, no se dedican a ser historieta, o no viven de dibujar a mano. A lo mejor nunca han vivido de eso. A lo mejor conocen del tema, pueden hablar de ello, pueden explicar algunas cosas en pizarrón, pero no puedo yo decir, y lo digo porque conozco a más de uno, no son especialistas en el dibujo. Ahorita nos van a comentar, ya nos exhibiste. O alguien se va a ofender, pero no es la intención ofender a nadie, sino también es hablar con la verdad. He conocido a varios que dan materias, he conocido profesores que dan materias de cómic, o que hablan de historieta y todo, pero no son dibujantes. Saben algo de dibujo quizá, pero no son unos profesionales. Pueden saber la teoría, ¿no? Exactamente. Yo también, igual no decía por menospreciar ninguna escuela o institución o profesor, pero yo he visto muchos dibujos en pizarrones de escuelas profesionales o de artes, y están llenos de defectos. Yo siempre los miro y digo, ese oblicuo está demasiado largo, el bíceps no es así, ubicó de forma incorrecta la cresta ilíaca. Los mismos errores que yo siempre les comento a mis alumnos aquí en clase, se los veo yo y decían, yo sé que las escuelas no se especializan en... No, es como una materia complementaria. Sí, es una materia complementaria o una materia a la que se le da un par de meses nada más, o quizá tres o cuatro meses durante dos o tres años, entonces tampoco es... No profundizan. Exactamente, no profundizan, pero bueno, yo veo muchos defectos y hasta a veces he pensado que sus profesores no mal harían en venir a tomar un pequeño curso con nosotros, y también nosotros no haríamos mal en conocer... En conocer qué es lo que hago. ...historia del arte y varias de esas cosas que pues también las llegamos a comentar de vez en cuando, cuando van al caso. Sí, pues siempre, siempre hay que saberlo. No somos unos especialistas tampoco en el tema, pero bueno, algo también podemos compartir, hemos rozado, digamos, esos terrenos. Entonces, bueno, es interesante esto que te comentamos, lo comento a propósito de que somos de lo mejor. Ya está justificado que somos de lo mejor. Si quieres aprender a dibujar, es un excelente lugar, como ya te decía, puedes hasta incluso comparar, lo digo con franqueza y quizá, pues aventándome un poquito, ¿no? Vayan a alguna escuela de arte, estudien un par de años, luego vénganse aquí un par de meses y ustedes díganme cómo se compara el dibujo. Creo que no. Entonces, miren, ya más o menos está esta figurita, me salió muy clásica, parece un hombre araña de los... De los sesenta. De los sesentas, de los setentas, no se ve muy moderno. Aquí, miren, se me había pasado una pincelada, entonces nada más le voy a dar una pequeña corrección con blanco. ¿Ya se secó? Más o menos. Bueno. Entonces, este... Ahí está, mira, está medio tono. Puede mejorar un poquito. Y hasta puedo con este pincelito y con mi blanco, este, colocar algunas telarañitas que yo quisiera. Procuren enjuagar sus pinceles después de usarlos, que luego los matan. Así es muy importante eso. Agüita, vi, vi, agüita, y de inmediato pene. Exactamente, ¿no? Ya después le dan una lavada con jaboncito, ya sea especial o no, pero siempre es bueno, ¿no? Para quitarle todo esto que tiene ya atorado, ¿no? Miren. Sí, suena a sonar quizá un poco ridículo de pronto, pero... Sí, pero pues son pinceles caros. Cariño, cariño y amor al pincel. Llega un punto cuando uno se acostumbra a los... o ha hecho varios trabajos en pincel, que se le toma cierto respeto. Ya ven, este es su pincel de batalla, ¿no? Miren cómo está el pobrecito. Hasta yo a veces veo a mis alumnos que de pronto los usan un poquito con rudeza y levanto mis hombros. Y dices, ay, 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 ay. Exactamente, levanto mis hombros y no, no hagas eso, no. Este, las cerditas del pincelito. No lo estapes, no. Este, no merecen eso, miren. Qué bueno que no eres como yo. Te voy a usar otro poquito. Espera, sécalo, sécalo, sécalo. A ver. Estaba todavía medio húmedo y te voy a estar gris en vez de negro. Entonces, miren, aquí corregí un poquito este ojito que me había fallado. Ahí está. Y ahí corregí un poquito más o menos. Ah, ya se ve más parejito. Ya lo escaneamos y te lo... Exactamente. Con la computadora esto se hubiera corregido muchísimo más fácil. Así, rápido. Este, y hubiera quedado mejor. Ve, y de hecho lo vamos a terminar haciendo. Porque casi todos nuestros dibujitos como este que hacemos en tinta los terminamos, les damos alguna forma de edición. Ya, pero estamos por irnos. Recuerden que todos estos videos se quedan guardados aquí en nuestro canal de YouTube. Y también se postean en Facebook. Entonces, ahí no hay pretexto. Si tienen alguna duda de anatomía o algo, hay algunos videos que andan por ahí. Pero si realmente quieres aprender a dibujar en forma bien, pues vengan, tomen una clase demo, realmente prueben, comparen si quieren y pues van a ver que no estamos de aroquis aquí. Sí, exactamente. Sí, pues yo creo que ya está terminado este dibujito. Le podríamos todavía dar varios detallitos. Miren, aquí le puse todavía... Ya, ya, tienes clase. Tienes clase, ya. Sí. Tenemos clase. Sí, entonces ya casi tenemos que comenzar. Entonces, vamos a dejar hasta aquí este dibujito. Sí, ya se lo subimos más terminado en Facebook para que vean cómo quedó bien, ¿no? Bien. Entonces, como siempre, desde Dibujarte School es un gusto haber estado con ustedes. Recuerden, 3, 4 y 7 de septiembre, aquí los esperamos. Hasta la próxima.